Hola amigos, hoy les traigo este delicioso pollo a la Coca-Cola Muy rico y muy fácil de preparar Bueno, aquí tenemos pollo, tenemos cebolla blanca, tenemos cebolla perla Tenemos la cola o gaseosa, aceite, este cebollín verde para decoración Ajo picadito, sal, pimenta y comino, tenemos mantequilla y orégano Entonces, bueno, vamos a calentar una sartén y vamos a poner la mantequilla y un chorrito de aceite El aceite para que no se queme la mantequilla Entonces aquí vamos a poner nuestras presas, las vamos a poner a dorar por ambos lados Le estamos dando la vuelta Aquí vamos a agregar el ajo Vamos a agregar la cebolla Yo he agregado 3 cucharadas de cada cebolla Entonces vamos a dejar sofreír por unos 2 o 3 minutos Y seguimos dándole las vueltas a nuestro pollo Nos está quedando doradito Nuestra cebolla también se está dorando, se está caramelizando Queda este pollo muy delicioso para acompañar con ensalada Para un arroz navideño, bueno, para lo que ustedes deseen Aquí agregamos la pimienta, la sal y el comino Agregamos el orégano, o sea, una cucharadita El orégano le da un sabor muy, muy rico a las comidas Y ahí seguimos dándole vueltas Vamos a agregar la coca cola O gaseosa, como ustedes la conozcan Y una taza, un vaso y un vaso de agua Entonces ahí vamos a dejar cocinar por 25 a 30 minutos a fuego bajo Y seguimos dando vuelta y vuelta a nuestro pollo Para que se nos cocine muy bien Y coja todos los sabores de las especies Entonces miren Ahí ya va espesándose la salsita Miren, que deliciosa Si ustedes lo quieren un poquito más dulce Le pueden agregar azúcar blanca o morena Pero para mí no es necesario Yo solamente con la coca cola ya va cogiendo esa miel Miren, que doradito Y que rico que nos está quedando este pollo a la coca cola Miren, así está ya listo Le agregamos unos pedacitos de cebollín verde para la decoración También, miren, lo podemos servir con una ensalada O con un arroz O lo que ustedes deseen Nos vemos hasta el próximo video